No registran muertes en los menores de un año desde hace cerca de dos décadas. Llegar a los 24 consultorios del Lomerío dos veces al mes facilita la atención oportuna de las 50 gestantes que tienen en el área de salud San Blas al cierre de la información. Una sala de ingreso en el policlínico y la permanencia de la enfermera, unido a las visitas periódicas del ginecostetra, hacen posible que Cumanayagua cerrara nuevamente las estadísticas sin decesos. Nosotros visitamos los consultores médicos de la familia con la frecuencia de dos veces mensuales, pero además ahí son vistas las embarazadas por las diferentes disciplinas, por ejemplo, medicina interna, psicología, también la vemos con las trabajadoras sociales, vemos también con pediatría en el caso de la adolescencia, pero también nosotros necesitamos, por ejemplo, cualquier interconsulta de las pacientes con especialidades de la atención secundaria, dígase angiología, cardiología, neurología, es decir, todas las especialidades están en plena facultad de ser atendidas las embarazadas, dependiendo los riesgos que nosotros necesitemos en la consulta multidisciplinaria inicial que se realizan las embarazadas, en el primer trimestre a los 15 días de haberse captado las embarazadas. El embarazo en la adolescencia es un indicador que, aunque no muestra estadísticas favorables, no contribuye al bajo peso al nacer, siendo este último uno de los que cerró con números por debajo de las exigencias nacionales. Realmente el embarazo en la adolescencia en el policlínico nuestro no exhibe los mejores indicadores, pero realmente no tiene la repercusión que el embarazo en la adolescencia produce, como es el bajo peso al nacer, la movilidad que tienen los adolescentes, no es el caso en este caso del policlínico de nosotros. Nos encontramos inmersos en dos proyectos importantes, proyectos que el UMPA se encuentra aquí en el policlínico, y son proyectos de lo que es los estándares de calidad en la atención a los adolescentes, y también el proyecto sobre los dispositivos intrauterinos de la graduación, es decir, los métodos anticonceptivos de la graduación, y entre ellos los dispositivos intrauterinos y los implantes. Con eso esperamos nosotros reducir el embarazo en la adolescencia y seguir mejorando los indicadores. Cienfuegos unidos a Antispíritus y Granma logra el indicador de mortalidad infantil y materna en cero al cierre de 2022 en la zona montañosa. En tanto, Pinal de Río, Villaclara, Holguín y Ciego de Ávila no registran defunciones en las madres. Desde ya mantienen en la Perla del Sur las acciones que facilitaron el resultado, e implementan otras para igualar las estadísticas y disminuir aquellas que guardan relación con el programa materno-infantil, como son el bajo peso al nacer y la mortalidad escolar. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.